En el aire, Radio Sipa, emisora del círculo de periodistas y comunicadores sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera. ¿Por qué enfermamos? Programa en el que tratamos aspectos de todo lo que implica el bienestar social y humano, cuerpo, mente y espíritu. Conduce y dirige el doctor Fernando Calle, psicólogo social y psicoanalista. Escúchelo todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Radio Sipa Estéreo. ¿Por qué enfermamos? Muy buenos días, estamos de nuevo en el programa ¿Por qué enfermamos? Buenos días María Isabel, de retorno. Mucho gusto, ¿cómo están? Buenos días Andrés. Qué bueno verlos. Buenos días Abraham, qué bueno que nos acompañas hoy. Buenos días a los oyentes. Alegre de estar con ustedes de nuevo. Muy buenos días doctor Fernando Calle Valencia. Muy buenos días María Isabel que está de vuelta con nosotros después de... Aquí estábamos haciendo las cuentas, como 4 o 5 programas un mes. Ahorita nos va a contar qué era lo que estaba haciendo María Isabel que nos tenía abandonados. Pues saludamos también a nuestro director, Abraham Barila Saavedra, director de Radio Sipa Estéreo y quien nos está apoyando hoy en control. Y también a esas personas que nos acompañan a través de la transmisión en Facebook, que nos siguen en nuestro canal Emanciparte de YouTube y que nos escuchan en Radio Sipa Estéreo. Sí, vamos a abordar un tema hoy que María Isabel le puso un nombre. ¿Cómo es entre la incertidumbre y el espejo? ¿Cómo es? Yo no sé, yo llegué y los encontré a ustedes ahí hablando y así. ¿Y el espejo o... también qué era la otra palabra? Y las incontingencias. Las contingencias. Ah, ya. Voy a comenzar. Espere, ¿el espejo y las inc... No, no les... Incertidumbres y contingencias. Incertidumbre y cont... Y contingencias. Y contingencias, ya, vamos. Es aprender a vivir y a movernos en la nueva era, ¿cierto? En el tiempo sin tiempo. Voy a comenzar entonces con un poema de mi autoría, se llama Fluir, de Salto al Cosmos. Fluir, dejarse llevar por mundos ignotos, apasionarse con el vesperal vestigio de la luz en cada tarde, casarse con la soledad de la madrugada y abrumarse con el peso hasta el hartazgo, hasta recordar que no estás solo porque hay más tropa en el camino, que te asiste la vida en todas sus formas y que hay un planeta que te abraza siempre que lo permitas. Hacerse acompañar, hacerse acompañar regodeándose en el umbral de las corolas, embriagarse de perfumes, beber con las abejas y mariposas dulce néctar, recoger con sus patas el nutriente polen. Fluir, desprenderse como el agua de la peña, renunciando al fontar y su paisaje, para entregarse al valle en humedad clorofilada. A los cuerpos, en tibieza y losanía, entregarse en cálidos abrazos cuando el ardiente sol la evapora. Fluir, gracil, maleable, sin más barrotes que el ansia de entregarse y reventar en flores, risas, recintos y esplendores. Fluir, ilvarando lazos sobre la intrincada madeja de la vida, entregar con pasión, sin pena, los frutos que maduran nuestro huerto, aunque nos respondan solo con un suspiro, o sea de espinas la respuesta. Fluir, fluir, entregarse como el aire que siendo transparente no se ufana ni regatea los cristales. Fluir, dejarse llevar sin más pretensión que embeber la desamparada soledad de las criaturas, sin más ánimo que el anonimato reluciente de un rayo y con la seguridad de entregarse en dádiva al devenir sin pausa de la vida. Ese es el poema. Bueno, aquí nos perdimos un poquito del poema nosotros porque estábamos aquí con unos accidenticos, pero alcancé a escuchar el inicio y es hablar de estas incertidumbres que tenemos siempre en la vida. Y me gustaba porque ahí en el poema se tocaba algo como de ese punto donde muchas veces nosotros dejamos de hacer cosas y nos quedamos con esa sensación de ¿y si lo hubiera hecho qué? Entonces cuando le damos esa cavidad a esa incertidumbre quedamos con ese montón de dudas en la cabeza. Entonces yo creo que sería muy bueno arriesgarnos, arriesgarnos a afrontar las situaciones o esas cosas y no quedarnos con esa incertidumbre. Desde el 21 de diciembre de 2012 empieza el tiempo sin tiempo. La era de acuario nos impele, nos empuja a vivir una vida un poco a la topa, tolondra, un poco al garete. Es decir, aquellos planes, aquellos proyectos, aquellos intentos de controlar la realidad se nos van, se nos escurren de las manos quiero decir, y es que ocurren las cosas más inesperadas y ocurren en el menor tiempo posible. Lo que antes ocurría se demoraba 10 años, ahora puede ocurrir en 10 meses o en 10 días. Y la imprevisibilidad entonces nos acoge, a veces nos agobia cuando no entendemos de que lo que está pasando es justamente parte de un fluir nuevo de la existencia. La era de Pisces nos acostumbró a unos ritmos medidos, predecibles, unos ritmos donde todo podía incluso programarse, qué buena la palabra, sí, que podía programarse. Y luego nos encontramos con que en el tiempo actual esas cosas pasan a un segundo plano y lo que impera es una contingencia, lo inesperado aparece, aparece lo fortuito, lo que menos imaginamos que pudiera suceder. Y es en ese sentido entonces que queremos compartir con ustedes hoy pues esta concepción de lo que significa nuestra existencia en esta era y obviamente también recordándoles que justamente también las formas informales en que se ha construido la economía en nuestra época es justamente como respuesta frente a los requerimientos también de la época. Hoy nos quejamos de que no tenemos un empleo fijo, nos quejamos de que hoy tenemos empleo mañana quien sabe, nos quejamos de que las compañías por ejemplo que estaban en producción permanente en Colombia se han ido a otras partes del orbe, sin embargo dijéramos que esto nos aboca a una realidad nueva, o sea, cómo me voy a confrontar con esa realidad y más que confrontarme es entender y ubicarme dentro de esa realidad atendiendo, oígase bien, atendiendo todo el potencial que arraigo en mí y que está dormido porque me acostumbré y a nosotros nos ha costado mucho quienes venimos de la era de Pisces, no tanto la gente que nació o nacimos antes del 90, pues nos vemos abocados a esa angustia por la incertidumbre y justamente se trata de adaptarnos a las nuevas circunstancias adquiriendo un pensamiento que nos permita fluir y atender la realidad con todas sus variables obvio, recordando de que nuestro potencial es el que nos dará los medios o las posibilidades para atender y entender Yo pensaba sobre eso y pues anoche incluso, como lo que el doctor Fernando está planteando que es el fluir, que es como cambiar pues un ritmo o cambiar un paradigma de lo lineal de lo que se planea y se tiene previsto a lo impredecible, a la incertidumbre a moldearnos a otro momento, pues incluso moldearnos al caos porque obvio le causa a uno pues movimiento sobre todo interno, personal y a mí me ha ocurrido y me ocurre sobre todo pues en los tres años donde veo que el tiempo corre, que el tiempo no me alcanza que lo que voy a hacer ya pues ya se hizo, no alcanzo a hacerlo todo eso, pero es porque estoy en ese otro paradigma de donde yo marcaba tarjeta, donde tenía que llegar a una hora determinada donde tenía que planear mis clases, donde tenía unos horarios, una programación y voy a decir una frase que me dice sobre todo uno de mis hijos a partir de que me pensioné o me jubilé, me dice mamá, ¿cuándo te vas a pensionar? ¿cuándo te vas a jubilar? es decir, ¿cuándo vas a ser locha? ¿cuándo vas a decidir ser libre? fluir, no hacer nada, pues casi que rascarme las pulgas y los pensamientos los piojos, los piojos pero pues en ese sentido y pues anoche y en este momento que lo estoy expresando lo acabo de entender, entonces realmente es eso, pues no hay afanes pues todo llega y otras de las palabras que he aprendido sobre todo en la fundación Hijo de Pacha, desde lo ancestral, desde la creación desde lo sagrado, desde lo espiritual, pero sobre todo cuando digo desde lo espiritual es que eso no tiene tiempo, eso no se mide, eso está y es desde el interior, desde lo personal entonces, pues la verdad que los miedos, las angustias lo que uno, cuando lo moldeaban como niño a ser de determinada manera en este momento es posible ir recordando otra fase que Sandra Liliana, Sándalo, la compañera de Juan Camilo de Hijo de Pacha me decía María, cuando volvemos a ver a María Isabel la loca, la risueña, la atrevida, la que baila, la que danza y no porque lo dejé de hacer, sino porque pues tal vez me está faltando vitalidad para volverlo a hacer me estafa se está estafando me está medio pinta se está medio pinta me estaba estafando yo misma creyendo que ya no tengo edad para bailar no tengo edad para gozar y reírme y de cualquier chiste y de cualquier cosa que bonito y déjame decirte que llegaste hoy en un esplendor reviviva prácticamente y yo creo que eso que está diciendo María Isabel me gusta, me gusta porque nomás ahorita he estado hablando yo con unos amigos y yo les decía no, yo creo que yo voy a ser de esos que llaman cuchiquén o sea, yo voy a estar viejito y siempre voy a decir que estoy joven y siempre como con una actitud buena y disfrutando cada momento entonces es muy bueno que pienses en eso de que es tiempo de reírse de disfrutar de vivir la vida porque es que no está en la edad que tengamos sino en cómo nos sintamos y si nos sentimos jóvenes así tengamos 100 años muy de malas estamos jóvenes punto y las programaciones que nos hacemos obedecen justamente a mejor, nos hacen obedientes a aquellos patrones que nos quisieron transmitir si usted se jubila entonces ya es el viejito achacoso que se dedica a rascarse las pulgas los peores, los peores los peores el achacoso es el que empieza a contraer síntomas ¿cierto? y yo creo que ahí ha habido una lucha tuya María Isabel y es esa flexibilización te ha costado porque es abandonar una programación a nosotros los viejos nos cuesta más nos cuesta más adaptarnos a la nueva realidad hoy uno ve un joven 20, 22, 25 años y se adaptan con una facilidad a toda condición los cambios exactos los cambios y se dan unos cambios esplendorosos uno ve personas que llegan a la terapia y en cuestión de 3 meses caso de una sesión por semana y ya están obteniendo los resultados que una persona de 40 demoró 4 o 5 años para obtener esos cambios ayer veía yo un video no recuerdo pero lo veía en internet y era donde le preguntaban a los adultos que pensaban de los adolescentes y entonces todos los adultos decían no, no sirven para nada todo lo ven fácil en fin y fueron comentarios muy negativos muy feos cuando luego en el mismo video muestran esos adolescentes que han hecho historia mostraron un chico por allá del continente asiático que encontró cosas científicas para enfermedades muchos artistas en fin encontraron muchos talentos y capacidades en los adolescentes y entonces luego volvieron a hacerle la pregunta a los adultos y ahora que piensa de los adolescentes y entonces muchos quedaron como boquiabiertos y como sin palabras exactamente porque es es estereotipar seguramente si habrá adolescentes o jóvenes que quizás no tengan aspiraciones pero también hay muchos que si las tienen y las hacen bien entonces yo creo que nunca podemos generalizar un grupo de personas porque en toda clase en todas las edades en toda clase social siempre va a haber de todo y en los adultos vemos esas respuestas típicas que más bien parecen hablar de los recuerdos de su propia infancia de su propia adolescencia y es tremendísimo esto porque María Isabel y yo que estamos en contacto con la educación o hemos estado en contacto con la educación pues nos hemos dado cuenta como los profesores actuales entonces declararon que los adolescentes no siguen para nada no, que los adolescentes no quieren aprender no, que es que no tienen ánimos ánimos sí, que no están motivados que no tienen valores que son facilistas ese tipo de cosas y resulta de que es que las cosas les están dando mucho más fáciles a ellos que a nosotros lo que a nosotros nos costó tanto no, y es real mira que a mí me pasaba porque trabajé con adolescentes pues 20 años prácticamente y había pues como esa paradoja y ese paradigma de compañeras y compañeros míos a mí me ayudaba pues que yo soy socióloga soy pues siempre he sido más abierta más flexible creyendo pues es decir a partir de la creatividad y de la creación siempre creí en ellos y en ese momento histórico empezaba el rol metálico y el rol pesado y me acuerdo que en ese momento estaba en el Sena y había un decir de que los adolescentes estaban satanizándose y que estaban dentro del rol y que pilas con ellos y que cuidadito y no sé qué y eran unas advertencias advertencias absurdas y no necesariamente desde la parte religiosa sino más cultural y yo me acuerdo que yo peleaba pues peleaba por ellos diciendo no es que escuchemos el rol vamos con ellos a hacer el rol vamos en las fiestas tan bellas que ellos se meten porque mi hijo era un rockero entonces yo participaba en el cuento y me parecía de una alegría y de una catarsis al mismo tiempo donde ellos desfogaban pero al mismo tiempo eran ellos únicos y que hacían de una manera pues no sé si consciente o no pero libre pues hacían lo que hacían libremente entonces me parece que de todas maneras en cada época ha habido como esa mirada hacia abajo o hacia arriba o sea los adolescentes también o los jóvenes pueden decir pues hacia arriba a los adultos es que ya no piensan es que ya son decrépitos es que ya se pasaron ya están más pasados que embolatados pasados de moda exacto entonces pero me parece que es como por ahí pues como aprovechar esas posibilidades del momento que se vive para ser auténticos porque me parece que esa es otra de las posibilidades que tenemos ahí es que el punto es es que digamos yo manejo lo siguiente no podemos hablar de lo que no conocemos entonces los adultos no pueden hablar cosas de los jóvenes o los adolescentes sin saber muchas cosas me gustó mucho que te hubieras mezclado en ese ambiente y conociste algo del ambiente de los jóvenes rockeros pero entonces también para nosotros los jóvenes cabe no podemos decir que los adultos ya no sé ya están pasados de moda como decíamos ahorita o no sirven porque son personas que han aportado mucho y nos han enseñado con unas condiciones de vida diferentes a las que nosotros tenemos ahora pero igual condiciones que pues a ver si hablamos de nuestros profesores del colegio de la universidad quienes son son los que no les tocó digamos el facilismo o algo así que nos está tocando a nosotros entonces yo creo que hay que darle valor a cada persona y valor a cada condición porque el humano siempre está evolucionando cierto y hace uso de lo que llega y lo hace conforme a lo que tiene porque me gustaría ahora nos tiene que tú analizaras ahora nos tiene una una opinión a ver si alimentamos la si doctor buenas como están gracias yo no hay que desconocer que los jóvenes tienen mucho talento pero también hay que ver que algunos quieren todo fácil sin ningún esfuerzo si los padres se esforzaron muchísimo por trabajar por darles estudio pero ellos quieren hoy en día todo fácil la plata el dinero entonces yo creo que así no son las cosas yo creo que hay tres factores a considerar cierto uno es la brecha generacional como nosotros crecimos en otras circunstancias y la aceleración de los tiempos además de los cambios que ha traído la nueva era han sido precipitados imagínense hace 20 años no teníamos un teléfono celular excepto por aquellas panelotas oiga parecía el inalámbrico de la casa hay una brecha generacional entonces que nos cuesta mucho como asimilar esa brecha generacional entonces tiene que ver con que los adolescentes y los jóvenes en la actualidad pues traen entre comillas el desarrollo electrónico y el desarrollo de los sistemas inalámbricos casi que incorporados o sea un niño de dos años ya está manejando un celular y lo maneja más fácil que lo puede manejar un adulto un abuelo se enreda pero sabes que doctor yo creo que se ha perdido pues en mi caso digo se ha perdido la magia de la niñez con la tecnología porque digamos pues creo que todos los que estamos aquí nos tocaron esos juegos como no sé chucha escondidijo chucha acogida cero contra pulsero y cosas así como rondas y todo eso y ahorita ya a los niños no los vemos en eso como más de contacto más de relación con el otro con la otra teníamos todos esos juegos tan divertidos y ahorita los niños no los niños son que mi videojuego que mi celular mi tablet mi computador y entonces se ha perdido también como ese ese contacto que decías María Isabel muy bien y ese es el segundo factor que quería considerar cierto el segundo factor tiene que ver con la educación si recibimos una educación donde todos se lo pusimos en la mano al muchachito pues no le enseñamos a crecer ni a hacer en la vida entonces ¿qué es lo que tenemos? unos jóvenes unos adolescentes y aún unos adultos que quieren que los carguen que los sobrelleven que le resuelvan la vida y ahí pues hay una cantidad de circunstancias bastante bastante negativas que impiden el desarrollo vivencial y emocional hoy en día pues tenemos muchas más perturbaciones psicológicas que la época hablemos de 20 30 años atrás ya lo decíamos aquí como la clasificación de las enfermedades psicológicas subió de primera clasificación 80 enfermedades y ahora estamos en 612 primero porque hay un interés pues como de clasificación y un interés de producir la industria farmacéutica pues detrás de todo esto pero también hablamos de una serie de sintomatologías y de variaciones sintomatológicas que han surtido la clasificación de lo que es las perturbaciones en el área psicológica lo que en otro tiempo eran las perturbaciones en el área somática de los desórdenes sociales y los desórdenes orgánicos pasamos a los desórdenes psíquicos y es ahí donde estamos más embrollados y ahí viene el tercer factor cierto y es que los adolescentes si bien tienen las cosas más fáciles porque bueno están montados sobre hombros de gigantes entre comillas todos los avances de la humanidad los tienen al alcance las condiciones se les facilitan mucho más y las cosas se resuelven mucho más ágilmente en la actualidad también los jóvenes y los adolescentes tienen el problema de que si quieren las cosas rápido si quieren las cosas ya ese es un síntoma muy propio de la época y es la ansiedad la ansiedad por resolver la vida la ansiedad por tener dinero la ansiedad por es que yo para que esto no queremos asumir procesos no queremos madurar en el rigor de lo que significa hacer el camino y eso nos quita la gracia la existencia entonces que tenemos una cantidad de jóvenes y de gente que ya está pasando a la adultez deprimidos porque porque todo lo han tenido todo lo han tenido pero no han resuelto aquello que se llama el vacío existencial mira que yo pensaba sobre lo de la capacidad de frustración me parece que tiene que ver como con eso porque es una capacidad de frustración mínima y considero pues que digamos como en mi caso en mi historia pues me tocó muchas veces pues asumirla y sentirla y decir no pues cual frustración para adelante y pues después se consigue tal cosa o tal otra o después pasan otras cosas y también recuerdo mucho que en el área de desarrollo humano yo trabajaba mucho con un texto de San Islao Zuleta que es el elogio de la dificultad y precisamente hablando de eso pues como pues incluso el texto entre palabras dice pues que estamos acostumbrados a pensar en Colombia como un país de cocañas o de mermelada o de muy fácil y acceso y desarrollo y muy rico pero que realmente la dificultad no la pues no la habíamos aprendido no la hemos aprendido a solucionar y a mirarla como una oportunidad entonces me parece que tiene que ver también como con esa parte lo que pasa es que yo entraría a decir algo de a ver el facilismo y las dificultades hay que verlo de dos maneras cierto está o sea está el facilismo de que listo tenemos más cosas a nuestro alcance los adolescentes y los jóvenes tenemos más cosas a nuestro alcance para hacer las cosas fáciles cierto pero entonces muchas veces no se le da ese provecho porque entramos ya en el facilismo de que como todo lo tenemos no lo usamos como tal o no lo valoramos exacto no lo valoramos entonces ahí entran ya los vacíos de los que ustedes hablaban y entra esa sensación de frustración ¿por qué? porque digamos si tenemos la tecnología a nuestro alcance para hacer nuestros trabajos de colegio y universidad listo el trabajo no lo hace la tecnología ni siquiera lo hacemos nosotros entonces ¿qué pasa? ahí empiezan vacíos por ejemplo intelectuales listo llega el examen el parcial no se hizo bien o no se respondió bien claro si el trabajo te lo hizo la tecnología no te lo hiciste tú entonces ¿qué pasa? empieza otro vacío frustración pues pucha a mí no me entra nada yo no entonces si empezamos como a todas estas cosas que nos facilitan los procesos a darles el uso adecuado pero ponerlas a nuestro favor va a ser mucho más fácil el camino y entonces no vamos a entrar en esa actitud de facilismo de que todo lo queremos ya y tampoco vamos a entrar en esa situación de esos vacíos ya sean intelectuales o emocionales que puedan estar dentro de nosotros y me parece que la educación plantea pues en este momento retos pues porque hablar de la paz y hablar de reconciliación y de una oportunidad de mirar las relaciones con los otros y con las otras y con la humanidad de una manera distinta me parece que no es no es tarea fácil es un reto permanente es una convicción interna personal entonces es mirar y aquí lo hemos dicho siempre es cierto mirar en la dificultad la posibilidad ¿qué posibilidades tenemos entonces en medio del facilismo? ah pues que no queremos aceptar el camino no queremos aceptar que ese proceso de crecimiento pues es paulatino y es en el camino que yo voy aprendiendo mi vida no se resuelve mejor dicho el camino es la existencia misma la vida es un camino de aprendizaje si yo quiero tener todo ya pues entonces estoy cerrándome las posibilidades y miren una de las cosas que aprendimos en el hogar o en los hogares donde todo lo teníamos era que no era sino pedir y ya lo teníamos pero lo que estábamos pidiendo no sabíamos qué era lo que realmente estábamos reclamando del otro estábamos reclamando comprensión estábamos reclamando cariño estábamos reclamando atenciones pero lo convertimos en déme el celular de 500 mil de 2 millones es que yo quiero ir al viaje es que yo quiero una cantidad de cosas entre comillas es un poco también que nos evaluemos desde eso que yo quiero ya de manera inmediata donde no me permito el camino ahora también hay un desajuste un desajuste generacional y es que quienes están educando a los adolescentes a los niños y adolescentes hoy en día pues son personas mayores que vienen de otra época donde las cosas eran así mediditas muy racionadas y resulta de que bueno hay que facilitar otras cosas que nos lo permite la época y es ahí donde viene nuestra gran oportunidad yo les comento a los jóvenes por favor démonos a la tarea de confrontar esa falencia esa falla interior démonos a la tarea de confrontarnos porque las cosas se pueden resolver mucho más fácilmente que lo que nos toca a nosotros yo pasé por 20 años de análisis psicoanálisis para poder superar mi timidez hoy un muchacho entra análisis y a los dos años ya tiene superada su situación emocional hablo por por ejemplo el tipo tímido cierto esto lo resuelven dos años o lo resuelven en menos tiempo ¿por qué? porque además de las técnicas he visto por ejemplo personas que en otro tiempo demoraban ocho años para hacer un progreso terapéutico y hoy lo están haciendo en un año año y medio y se les nota de inmediato ¿por qué? porque también estamos implementando combinación de técnicas en el caso mío yo aprendí me demoré un año para aprender computadores y toda la parte técnica tecnológica mis maestros eran mis hijos porque pues yo supe pues maneje máquina hice mecanografía pero pues no la practiqué entonces no la necesité y no la necesité pero realmente un año es demasiado pues comparativamente para el momento lo que estábamos hablando de que un niño de dos años mueve una tecla del celular y ya y los seis años y Rafaela maneja el computador entonces pues como en ese sentido pues que uno dice eso es absurdo pero no porque es el paradigma o los aprendizajes o desaprendizajes que uno tiene que hacer en todo el tiempo y pienso yo que también en la parte emocional es como todos los días aprender sobre eso y volver a a rehacirse de sí fundamentalmente pues como de alegría y de optimismo y de echar para adelante y de no la desesperanza sino que permanentemente la vida te muestra el camino que se hace camino al andar o que también el camino nunca termina entonces para aprender ahora Aníbal doctor si se ha perdido muchos valores la ética ahora nosotros nos encontramos haciendo un diplomado de ética y reputación en la universidad de Afid y precisamente el viernes pasado tuvimos una clase con el rector y le cuentan a uno unas historias que uno no las puede creer unos muchachos con el teléfono haciendo trampa la profesora le dijo déme ese teléfono pero es decir no podía quitárselo porque cada uno tenemos intimidad y el derecho a la intimidad y el muchacho le dijo no, no me lo puede quitar y otro comentaba el rector que quiso toda la vida estudiar en Afid y fue expulsado de Afid y pasa por ahí hoy en día ya es un profesional profesor de la universidad de Antioquia y dice yo quise estudiar ahí por la trampa entonces que los muchachos hoy en día les contestan los exámenes en el internet sale que les contestan los exámenes que las mamás son un poquito alcahuetas como dijo el rector que un muchacho le dice a la mamá necesito un millón de pesos que me tire la materia y la mamá le da la plata porque el papá lo va a regañar entonces que se han perdido muchos valores muchos principios si hay una forma de abortar los procesos y es esa inclinación a la ansiedad la ansiedad nos daña la vida en todos los sentidos si yo tengo ansiedad entonces tengo que controlar al otro tengo que controlar la realidad si yo tengo ansiedad entonces no vivo la vida porque quiero los resultados ya inmediatamente si todo esto parte de un hecho y es la ansiedad la ansiedad es un asunto una manifestación psíquica que se da justamente por esto porque queremos todo ya rapidito sin embargo hay otro atenuante y es que en muchas ocasiones la universidad el colegio la educación nos aboca a enfrentar una cantidad de cosas que no queremos estudiar a ver si yo si mi inclinación son el manejo de computadores y voy a los sistemas a estudiar sistemas porque me gusta la programación pero entonces tengo que ver la clase de comunicación y yo soy tartamudo entonces a mi que me tal vez la tartamudez sea parte de es que no quiero yo no quiero estar en contacto con la gente yo quiero estar en contacto con los sistemas con el aparato cierto como otra manera de ser y realizarse y ahí viene una cosa que es delicadísima por favor la cogemos con pinzas y es que el proceso o los procesos educativos nos empujan muchas veces a la trampa porque si a mi me están imponiendo algo que no quiero pues entonces yo como me salgo de esto como le hago el esguince un factor el otro factor tiene que ver con el asunto que decíamos de si mi condición de estudiante me lleva a la adquisición de un título y tengo que adquirir el título a como dé lugar y eso significa entonces someterme a un sistema yo no voy a ser lo suficientemente sincero porque no están siendo suficientemente sinceros conmigo el proceso educativo o el sistema de enseñanza impone programas miren una cosa yo hago la relación siempre con el sistema de educación de Aristóteles cuál era el sistema peripatético de qué se trataba el sistema peripatético un muchacho interesado en la filosofía se iba al ágora y se encontraba con Aristóteles en la plaza pública ágora o plaza pública se encontraba y empezaban a andar de un lado para el otro y a conversar del tema esa era la educación en la antigüedad quienes tenían dinero entonces pagaban el profesor privado como lo hizo por ejemplo Olimpia cuando contrata a Aristóteles para que sea el tutor de Alejandro Magno y obvio tenía dinero tenía con que pagar todas las subvenciones que yo significaba y el hombre una de las cosas primeras que le enseña es la equitación o sea qué tiene que ver la equitación con aprender el alfabeto o con lectura de textos era hacer contacto con la naturaleza hacer contacto con los animales vivirse en esa frecuencia de la conexión vívida y afectiva que se da entre el animal y el hombre porque los animales si saben de esa parte afectiva que nosotros sustituimos en el celular que sustituimos en la pantalla o que hemos quizá distorsionado por el sistema adquisitivo ¿cierto? donde en vez de dar presencia damos regalos es muy importante que entendamos de que el sistema educativo está llamado a un cambio significativo a un cambio potente y esto se dará poco a poco pero también es conveniente entender también es conveniente entender de que pretendemos meter al muchacho que viene con una mentalidad despierta en un sistema viejo de enseñanza tradicional convencional raquítico raquítico en el sentido de que no se acomoda no se ajusta a las exigencias y las condiciones que presenta la realidad actual este yo pienso algo lo que pasa es que la evolución no es solo para los jóvenes ¿cierto? yo creo que si los cambios van llegando ¿cierto? independientemente de la edad que tengamos debemos acoplarnos todos a esos cambios que van llegando ¿para qué? para que si andemos como en una misma conexión este el ejemplo que ponía María Isabel hace un rato de no es que los niños o los jóvenes manejan esos aparatos a la lata ¿cierto? y a ver y no es que uno diga ya me lo aprendí de una no sino que el aparato llega y como mantienes constantemente manipulando este tipo de aparatos no se te dificulta coger uno nuevo digamos a uno se le daña un celular y cambia de celular y para uno es relativamente fácil pero porque ya estabas manejando ¿cierto? entonces ¿qué pasa? si los adultos se quedan atrás por eso es que no van a entender pero si los adultos también están como en esa onda de nosotros no me refiero pues ya a la adicción de estar perdidos en redes sociales o en otras cosas que ni siquiera se relacionan con los demás sino pendientes de los avances y de cómo avanzar ellos también podemos ir todos como por un mismo camino y así vamos a evitar entonces que a los niños y a los jóvenes se les quiera imponer un tipo de enseñanza como decías doctor ya viejo o sea entonces es es modernizarnos todos porque es que el modernizarse todos en cuanto a tecnología en cuanto a conocimiento en cuanto a aprendizaje eso es para todos ya hay cosas que el estilo de vestir eso sí cambia pero ya es en otro tipo de circunstancias pero en cuanto a enseñanza yo creo que la evolución debe ser para todos no sólo para los que vienen sino para los que están porque ¿quiénes son los que nos forman? los que vienen de antes de nosotros claro porque yo yo pensaba yo pensaba o no doctor quien pueda dale dale ah bueno porque sino que estaba pensando cuando el ejemplo de Aristóteles y cómo aprendían y cómo era la enseñanza y cuál era el propósito me acordaba del ejemplo de la maestra que le dice al niño la rosa es roja el tallo es verde y lo lineaba y lo dirigía y el niño quería pintarlo de otro color y pues y lo hacía pero resulta que cuando una vez ya le volvieron a preguntar la rosa es roja el tallo es verde etcétera entonces el niño tenía pues como ya el cuento pues aprendido entonces me parece que hay que también pues la educación permite también la parte de fluir y a partir pues es decir debe abocar e invitar a la libertad y a la libertad pues del ser humano y a las posibilidades pues como posibilitantes de de búsqueda de valores de confrontarse a sí mismo de de hacer pues otro tipo de cosas pues como más libres es bellísimo eso porque estás invitando a que la construcción del conocimiento sea en libertad que el sistema educativo no sea un sistema que está al servicio de la política la religión la economía y la ciencia para adoctrinar al sujeto que no sea ese sistema ese potro donde meten al muchacho ahí les tiran lo encogen un potro de tortura que pena decirlo o sea si no hay una concepción del sujeto del del ser en particular entonces lo que vamos es a meter al muchacho que tiene unas exigencias nuevas en un molde viejo obviamente vuelvo y digo el sistema educativo como una concepción de un aparato ideológico del estado que vamos a obtener pues son los muchachos que ya no se atienen ya no se acogen hay otro hecho también habrá y no con el ánimo de polemizar sino para que lo miremos desde otro punto de vista y es que quiero traer a colación al ex magistrado Carlos Gaviria Díaz y él dice la política es ante todo una tarea pedagógica la política es ante todo una tarea pedagógica la tarea pedagógica del gobernante es la transparencia que es lo que tenemos aquí en nuestro país una caterva de ladrones que se hicieron con el poder y entre más avanza el tiempo entre más nos quejamos del asunto más parece que se distorsionara el asunto del quehacer político miren una cosa convocan a un cambio en la salud en la asamblea quiero decir en la cámara de representantes entonces iban a discutir la ley la nueva ley de de la salud de la salud y discúlpenme se registran pues la mayoría que van y echan su firma ya para que les paguen y a la media hora habían ocho representantes discutiendo un asunto tan importante como es el asunto de la salud 122 representantes de la cámara no estaban en el terreno de juego o sea aquí estamos jugando aquí estamos jugando y luego y otros van y otros van a dormir aquí estamos jugando eso es lo que le estamos transmitiendo también a los adolescentes en una sociedad de corruptos yo tengo que ser corrupto para no quedarme atrás si se trata de competir y ahí entra lo que decíamos al inicio del programa de las incertidumbres que empieza entonces entre el joven y el adolescente o sea porque empieza pero es que lo que me están ofreciendo pero entonces yo me meto por ahí pero sí o no que llegan las dudas y se inundan de cosas pero es que quieren que yo haga esto pero yo quiero hacer esto entonces ese es un punto que juega no sé muy en contra porque a favor no podría ser sería muy en contra entonces es muy importante lo que estás diciendo porque es ubicarnos no a defender la corrupción como forma de ser social no porque los otros son corruptos entonces yo voy a ser corrupto pero también se trata de los referentes que tenemos exacto ¿quiénes son los referentes? los padres de la patria imagínense entonces ya el niño o el joven va a decir a ver pues yo tengo que ser ladrón porque mi papá es ladrón o sencillamente va a decir no, no yo no puedo ser un ladrón porque yo tengo que cambiar mi realidad entonces ahí empieza ese juego mental del cual él es el protagonista y es el que debe decidir y en Colombia somos muy particulares porque estamos disociados criticamos mucho la corrupción política administrativa pero nosotros compramos el puesto en la fila nosotros acometemos cualquier acto de la ética pues contra la ética contra la ética en la vida cotidiana luego nos llaman a votar y ah bueno entonces vamos a votar por la paz si vamos a votar por el proceso de paz ah sí todos votamos por la paz un 60% de votantes a favor de la paz pero luego nos dicen qué opinan ustedes de la participación de los esfaristas en el congreso y ahí ya el 30 el 30 el 39% de acuerdo y el otro resto 61% ya no quieren hombre es que la paz significa integrar a los que han hecho la guerra sí porque si no no hay paz lo que pasa es que ahí entra también doctor lo que hemos mencionado en programas anteriores y es que juzgamos en el otro lo que juzgamos de nosotros mismos entonces ahí entra me gustaba y el espejo sí me gustaba y el espejo también cabe ahí me gustaba mucho ese ejemplo que ponías es que no esos son unos ladrones y eso pero claro con qué autoridad va a decir con qué autoridad va a decir uno son unos ladrones si claro llegamos a la fila y pagamos el cupo o cuántas cosas no hacemos porque yo creo que en todos los ámbitos profesionales sociales se ven este tipo de cosas y esta gente y sobre todo lo que más chistoso me parece es que los que más critican el gobierno o todas estas otras circunstancias malas son aquellos que las tienen incrustadas en su interior entonces uno dice entonces cuál es el eso no sé si lo podríamos llamar una doble moral o no sé pero cuál es la intención ahí estamos disociados y como también pertenecemos a una época como también pertenecemos a una época de cambios entonces uno nos quedamos con la vieja concepción del estado que es un estado perverso perverso un estado perverso en Colombia nunca había un estado transparente siempre han manejado la política los mismos de corbata las mismas familias son se dice que son 36 familias otros dicen que son 24 otros dicen que son 8 finalmente son las mismas familias en el poder y esto significa de que no ha habido una real democracia si no ha habido una real democracia pues hacer cambios para esta época en el sistema de gobierno significa también hacer cambios en la concepción que tenemos en la forma de hacer política y en la forma de concebirnos como sociedad porque es muy llamativo me disculpan lo que voy a decir pero cuando se dan a conocer todas las arbitrariedades que acomete el gobierno de turno entonces se hace voz populi y se generaliza también la perversión la perversión es la versión amañada o de estrictos intereses particulares para no entrar aquí en conceptos del psicoanálisis pero más o menos es la versión amañada lo que yo quiero para mí la ley es de acuerdo a lo que juega para mi interés lo otro no me interesa y si la ley no está a mi favor la acomodo a mi favor y eso está pasando por todo el mundo entonces también nos está poniendo en cuestión de lo que significa sostener un estado que finalmente está protegido y amparado por las mismas leyes que reproducen un sistema de injusticia de perversión y de corrupción es muy cierto pues ya esto que tocamos ahí porque si tenemos un estado donde están todo ese tipo de cosas cierto pero lo atacamos y bueno y entonces que tenemos nosotros de ahí porque nosotros hacemos parte de ese estado entonces nosotros estamos contribuyendo en algo a todo eso que estamos hablando hay una frase muy buena que vi hace un tiempo y me ha parecido que la podemos traer aquí al programa y es antes de juzgar a los demás no uses una lupa usa un espejo volvemos al tema del espejo entonces aquí vemos esta cuestión de que es que el estado no son solo los que listos los que están robando los que están en el estado somos todos y si en el estado hay tanto desorden hay tantas cosas entonces nosotros estamos siendo parte del desorden o estamos siendo parte del cambio que bueno que bueno ese llamado Andrés que bonito porque nos haces mirar entonces nuevamente hacia adentro que hacer con eso que está pasando afuera es para revisarme yo aquí estamos analizando la problemática social la problemática educativa pero también es para que cada uno nos miremos en ese marco amplio de realidad que nos refleja nuestra propia realidad interior como hacemos el cambio ah pues el camino es hacia adentro el cambio soy yo el cambio soy yo a mí que me importa que Santos esté robando discúlpenme no es que sea indolente frente al erario público pero si me voy contra Santos y toda la recua de ladrones que lo acompañan con su ejército y toda su parafernalia me eliminan al otro día o me pasa algún accidente algo me pasa pero si yo hoy reviso en mí dejo de estar pensando de que el cambio tiene que ir desde afuera asumo entonces que el cambio lo doy yo en tanto ya soy ético ya encontré mi punto intermedio mi punto de equilibrio ni tan corrupto ni tan perverso pero tampoco tan rectito tan rectito que terminemos dogmáticos porque yo estaba pues mirándolos y escuchándolos porque estaba pensando pues en lo que venimos haciendo las mujeres en el movimiento social en los espacios organizativos en el cuento de poder para poder en el cuento de empoderarnos de buscar alternativas pero que pasa con nosotras mismas yo escribía un artículo un documento donde yo decía que la feminidad y el feminismo había que buscar lo majestera desde la sacralidad y es decir desde ese sí mismo o sí misma para poder y adentrarnos y pensarnos para poder contribuir y apoyar y dar porque si no si entendemos el poder como patriarca y como cultura y como que es el otro el que nos mansilla nos aplasta vamos a seguir mirando es que el otro es pero nosotras que muy bien y es pensar también en que en esa mirada de nuestra propia integralidad podamos establecer lo que podríamos llamar una negociación con la realidad ¿cómo que una negociación con la realidad? pues sí no estoy de acuerdo con un sistema corrupto yo voy a negociar con ese sistema ¿en qué sentido? en el sentido de que primero miro la parte corrupta que hay en mí y segundo no voy a transar con sistemas que reproduzcan la corrupción afuera ¿por qué? porque ya entendí ya entendí que eso me lleva y el primer perjudicado soy yo eso nos lleva por la vía de la reproducción amarga de la misma realidad que critiqué o la misma realidad que de la cual han sido víctimas mis ancestros porque de ese estado somos víctimas la mayoría de nosotros la mayoría de nosotros hemos sido víctimas de desplazamiento forzado de desarraigo de expoliación de marginación bueno ahí ha habido una cantidad de cosas y que tienen que ver con eso que llamaríamos un estado patriarcal que finalmente nunca respondió más que a los intereses de la aristocracia de los dueños del capital bueno yo creo que dejamos por aquí muchísimas gracias un feliz día para todos muchas gracias hasta luego nos volvemos a ver nos escuchamos en ocho días bueno muchas gracias a todos los que nos escuchan a través de Radio Sipa Estéreo en nuestro canal Emanciparte en nuestras transmisiones en Facebook estamos muy contentos de tener de nuevo a nuestra compañera María Isabel aquí con nosotros en Por qué Enfermamos y esperamos que hayan aprendido bastante recuerden nuestra cita todos los martes a las 10 de la noche repetición 9 de la noche por Radio Sipa Estéreo y seguirnos en redes sociales chao aquí finaliza Por qué Enfermamos con el doctor Fernando Calle Valencia programa en el que tratamos aspectos de todo lo que implica el bienestar social y humano cuerpo mente y espíritu escúchelo todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Radio Sipa Estéreo Por qué Enfermamos En el aire Radio Sipa emisora del círculo de periodistas y comunicadores sociales de Antioquia Colombia transmitiendo desde el corazón de Medellín ciudad de la eterna primavera Gracias por ver el video